Sueño con serpientes con serpientes de mar con cierto mara y discernentes Sueño yo largas, transparentes y en sus barrigas llevo lo que puedo arrebatarle al amor La patrulla parece una mayor con mucho más infierno y digresión No cuento a su boca me trata de tragar pero se atora con un trevo de mi cien Creo que está loca me doy de masticar una pavola y lo enganero de mi piel La patrulla parece una mayor Con mucho más infierno y digresión con mucho más infierno y digresión con mucho más infierno y digresión la patrulla de mi piel mientras por su esofago paseo voy pensando en qué vendrá Pero se destruye Cuando llegó a su estómago Me planteó Como un beso Una verdad La mató y aparece una mayor Con mucho más infierno En dirección La mató y aparece una mayor Con mucho más infierno La mató y aparece una mayor